Bienvenidos una vez más a esta subclase de inglés. Hola, bienvenido de nuevo a este tiempo de inglés. Yo soy Fabiola Valle de Humaña, maestra de inglés del Instituto Gubernamental San Marcos en San Marcos, Ocotepeque. Área, Comunicación, Campo de Conocimiento, Inglés. El día de hoy el tema para ver es MUST, grado noveno, Using MUST, martes 29 de septiembre del 2020. Las expectativas de logro son conocer el uso de MUST y la estructura gramatical de MUST. Nuestros contenidos son oraciones utilizando MUST, así como también la revisión de la tarea del día de ayer. Para iniciar vamos a completar las oraciones en la pantalla que eran las tareas, la tarea del día de ayer. Entonces la número uno tenemos, You have to connect to the internet to send an email. Tienen ustedes ahí en presente, el verbo no cambia, como ustedes tienen que recordar. El have to va a cambiar según la persona o si está en presente o pasado. Número dos, Adrian doesn't have to train every weekend unless he wants to. Ahí nos dan el not train, quiere decir que tenía que ir en su forma negativa. Entonces, como estamos hablando de tercera persona, utilizamos doesn't. ¿Cómo sabemos? Como estamos hablando de presente, por lo que no nos dan un marcador de tiempo como last night o yesterday o last week. Siguiente es una pregunta, ¿con qué inicia? Did, porque estamos hablando de algo que ya pasó. Did you have to show your passport at the border? Y la última, la número cuatro. Amy had to teach 30 hours a week last year. Aquí si ustedes se fijan, tenemos el marcador de tiempo last year, estamos hablando del año pasado. Entonces, por esa razón utilizamos have to y no have to, o has to en este caso. Entonces, para comenzar tenemos must. Must is also used to speak of obligation and is used in written rules and instructions. Must se utiliza cuando hablamos de algo que tenemos que hacer como por obligación. También se utilizan en reglas e instrucciones escritas. Es como más fuerte que el have to. Primer ejemplo, you must submit your proposal by noon on 12th July. Tú debes enviar tu propuesta al mediodía del 12 del julio. Entonces, tienen ustedes ahí como más fuerte, como con más obligación que el have to. Vamos todos juntos a leer la oración. You must submit your proposal by noon on 12th July. Muy bien, una última vez. You must submit your proposal by noon on 12th July. Excelente. Siguiente ejemplo, you must not use a calculator during the exam. Si ustedes se fijan ahí, tenemos nuevamente en forma negativa. En este caso, cuando utilizamos el must, no utilizamos ningún auxiliar. Must tiene must not o puede llevar su forma contrayente. Entonces, vamos todos a leer. You must not use a calculator during the exam. Muy bien, una vez más. You must not use a calculator during the exam. Excelente. Must is also used to make a strong recommendation. En el caso de must, también lo podemos utilizar cuando nosotros queremos hacer una recomendación más fuerte. No un consejo, sino que estamos recomendando algo. Entonces, tenemos el primer ejemplo. You must tell him before it's too late. Tú debes decirle antes de que sea demasiado tarde. Entonces, vamos todos juntos a leer la oración. You must tell him before it's too late. Muy bien, una vez más. You must tell him before it's too late. Excelente. Siguiente ejemplo. You mustn't be late for work on your first day. Si ustedes se fijan aquí, en la oración anterior, teníamos must not, que era la forma negativa. Ahora ya tenemos la forma contraída de must not, que sería mustn't. You mustn't be late for work on your first day. Entonces, tenemos ahí, tú no deberías de llegar tarde en tu primer día al trabajo. O tú no deberías llegar tarde al trabajo en tu primer día. Entonces, vamos todos juntos a leer la oración. You mustn't be late for work on your first day. Muy bien, una última vez. You mustn't be late for work on your first day. Muy bien, excelente. The negative form mustn't, o que es su forma contraída, must, the must not, means that you are not obligated to do something or are advised not to do something. Quiere decir que tú, o la persona que está, no está obligada a hacer lo que tiene que hacer, o lo que le están, o no está obligada a aceptar el consejo o la recomendación de esa persona. Must or mustn't plus el infinitivo del verbo. Esa sería nuestra estructura gramatical, must, o must en su forma negativa, más el verbo en su forma base, nuevamente al igual que have to, must, el verbo no va a cambiar. Queda en su forma base o en su infinitivo. Primer ejemplo, primeros ejemplos de forma afirmativa, si ustedes pueden ver en la pantalla. Tenemos ahí, I, you, he, she, it, we, you, they, nuestros pronombres personales o sujetos. Luego tenemos must. Luego si ustedes ven dos ejemplos, report to the left to the police immediately. Y luego, she must forget to transfer the money. Entonces tenemos todos ahí, ella debió olvidar transferir el dinero. Entonces vamos a leer la primera oración utilizando el sujeto you. You must report the theft to the police immediately. Muy bien, una última vez. You must report the theft to the police immediately. Muy bien, ahora vamos a utilizar el sujeto we con la segunda oración. We must forget to transfer the money. Una última vez. We must forget to transfer the money. Excelente. La forma negativa tenemos el sujeto, nuevamente el mismo, si ustedes ven, no va a cambiar. I, you, he, she, it, we, you, and they. Ahora tenemos la forma negativa, must not, o su forma contraída, mustn't. Nuevamente, los verbos no cambian report and forget y la oración son las mismas que los ejemplos anteriores. Vamos a leer la siguiente, la primera oración utilizando el sujeto he. He must not report the theft to the police immediately. Muy bien, ahora una última vez. He must not report the theft to the police immediately. Ahora utilizando el sujeto you, vamos a utilizar la forma contraída de must not con la siguiente oración. You mustn't forget to transfer the money. Una vez más. You mustn't forget to transfer the money. Excelente. Ahora en la forma interrogativa, utilizamos nuevamente must. Si ustedes se fijan, para nada hemos utilizado ningún auxiliar. En este caso con must, no utilizamos ningún auxiliar, ni en la forma negativa, ni en la forma interrogativa. Así que vamos a leer, must I go, must you go, must she go. Entonces, esa sería la estructura de una pregunta. Vamos todos juntos a leer la pregunta utilizando el sujeto she. Must she go. Ahora, la respuesta nuevamente ustedes saben que varía. Puede ser yes, she must, o no, she must not. Jamás podemos utilizar en una forma, en una respuesta corta, la forma contraída, solo que digamos she mustn't go. Pero si decimos no, she mustn't, estaría incorrecto. Sería no, she must not. Although the questions with must are grammatically correct, nowadays it is more common to use have to in questions. Ahora, la estructura anterior de la forma interrogativa está gramáticamente correcta. Pero ahora en día es más común que nosotros cuando hagamos preguntas utilicemos el have to que el must. Must denotating obligation is not usually used in the past. El must, cuando utilizamos para denotar obligación, usualmente no se utiliza en el pasado. Por ejemplo, tenemos el primer ejemplo para el forma pasado. Cuando nosotros utilizamos algo de obligación, utilizaríamos have to. Por eso en este caso tenemos we have to show our passports at the border. Nosotros debemos mostrar nuestros pasaportes en la entrada o en el bordo. No sé, como ustedes quieran llamarle ahí. Entonces vamos nuevamente a leer la oración. We have to show our passports at the border. Muy bien. En el siguiente ejemplo, we weren't allowed to use calculators in the exam. No éramos permitido, no se nos fue permitido utilizar calculadoras en el examen. Y en el siguiente ejemplo, we couldn't use calculators in the exam. Nuevamente, no podíamos utilizar las calculadoras en el examen. Vamos a leer la oración. We couldn't use calculators in the exam. Muy bien. Una última vez. We couldn't use calculators in the exam. Excelente. Ahora, para verificar lo aprendido del día de hoy, tienen que hacer dos ejercicios diferentes. El primero van a dar o pedir consejo utilizando el verbo dentro del paréntesis. Y en la segunda van a elegir la respuesta correcta para completar la frase o la oración. Tenemos el primero ahí. Si ustedes se fijan, hay que recordar que en este caso vamos a utilizar el must. Entonces tienen el verbo dentro del paréntesis al final. Tienen que tener en cuenta si va negativo o de forma afirmativa. En el segundo van a escoger, en este caso, el inciso A, B, C o D, que hace correcta la oración. Así como ustedes saben, nosotros los queremos estudiando en casa, tomando todas las medidas de bioseguridad posible. Así que, stay home, stay safe. See you tomorrow for a new class. Nos vemos mañana para una clase más de inglés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!